Buenas tardes a todo el mundo. Esto es la ocasión para España. No quiero castigar a Josefina, ni a la audiencia, ni al público con mi inglés macarrónico, así que quiero hablar en español con el fin de no torturarles. Ha llegado la ocasión de compartir con ustedes la experiencia española en este interesante bilonio Agua Energía. Vamos a procurar hacerlo rápido, el tiempo es muy ajustado. Y simplemente me voy a limitar, en primer lugar, a agradecer la oportunidad que se da a la Confederación Geográfica del Ebro de organizar esta pequeña mesa redonda. Y sin más, voy a intentar definirles muy básicamente cómo hemos estructurado esta intervención. Para los que no sean de nuestro país, España es un país de tamaño intermedio, con población media, situada en una latitud media, que en materia de energía comparte buena parte de las circunstancias de otros países occidentales. Tenemos una notable dependencia en materia de energía exterior. Prácticamente el 80% de la energía que consumimos la tenemos que importar, especialmente procedente de combustibles fósiles de gas y petróleo. Y el agua adquiere un importante papel, especialmente en la componente de la energía que podemos consumir en forma de electricidad. La hidroelectricidad supone un porcentaje, aproximadamente un 25% del total del consumo eléctrico español y tiene una conocida propiedad, y es que es almacenable. España es un país que ha apostado enormemente por el desarrollo de energías renovables. Tenemos una potencia en energías, sobre todo eólicas, muy importante. Y la dificultad de esa energía, expresión de su almacenabilidad. El agua es un vector, es una pila natural que permite gestionar mejor la demanda, las puntas y, en consecuencia, el sistema energético global. El agua, por otro lado, en un país como el nuestro, es un factor de desarrollo económico importantísimo. Somos un país árido, semiárido. Una buena parte de nuestro país tiene unas precipitaciones más propias de climas desérticos o predesérticos. Tenemos una gran irregularidad ideológica. La disponibilidad de agua en nuestro país natural, aquella que circula por los ríos, pues prácticamente no llega al 10%. Por lo tanto, ha habido que impulsar una serie de infraestructuras a lo largo de generaciones para poner en valor ese agua y alcanzar, entre otros objetivos, pues una importante cobertura o autosuficiencia en materia de producción de alimentos. En consecuencia, el agua tiene un papel primordial en ese contexto, en la agricultura. Más de dos terceras partes del agua que se utiliza en España se utiliza para usos agrarios. Y de los tres millones y medio aproximadamente de hectáreas, de los 24 que constituyen la totalidad del terreno cultivado en nuestro país, significa el 50% de valor añadido bruto agroindustrial. En consecuencia, el agua como factor de desarrollo tiene, en el sector primario, pues este importante papel que jugar, ha jugado y seguirá jugando. Y por otro lado, no podemos olvidar también que nuestro país es un franco receptor de visitantes. Recibimos al cabo del año un equivalente superior al de la población del país, con una elevada carga de temporalidad. Tenemos 50 millones de visitantes concentrados, gran parte de ellos en tres o cuatro meses, concentrados a su vez en zonas geográficas muy precisas, como son el litoral mediterráneo, donde la demanda, la disponibilidad de agua es escasa, y en donde hay toda una serie de medidas convencionales y no convencionales tendentes a garantizar un suministro satisfactorio y adecuado. De ahí, pues que técnicas como la desalación hayan sido un importante, hay un experimento de un importante desarrollo en nuestro país para garantizar, entre otros, pues estas demandas. De todo ello, nos van a hablar varios de los ponentes que tenemos en la mesa. Vamos a hablar, pues, del marco general eléctrico. Nos lo va a contar, pues, un destacado representante de una corporación que engloba, pues, a cinco grandes, las mayores empresas comercializadoras de distribución y producción de energía eléctrica, todas ellas multinacionales, una alemana, una italiana, una portuguesa y dos españolas. Nos va a hablar un destacado representante del sector agrario, que tiene, pues, 100.000 hectáreas de regadío, unos consumos, pues, de más de 600 millones de metros cúbicos al año, con unas infraestructuras centenarias que están sujetas en estos momentos a un importantísimo reto de modernización, una modernización radical, en orden a garantizar, pues, que la mayor eficiencia, el mejor uso de agua, ese ahorro de agua que va ligado indefectiblemente a la aplicación de energía, permita, pues, unas mayores garantías en esas producciones, que en su caso, pues, facturan el año, ¿no?, mil millones de euros, ¿no?, José Luis, estamos hablando de una zona regable y de una serie de miles de personas y familias, pues, que dependen de ese binomio agua-energía, de la cual, pues, don José Luis Pérez, presidente del Canal de Agón de Cataluña, nos va a hablar. Pues, Gabriela Mañueco nos hablará de ese esfuerzo en desarrollo de tecnología en permanente búsqueda de la mayor eficiencia del agua, ha participado en el diseño, construcción y operación, pues, de, me atrevería a decir que más de una decena de saladas en España, desde luego, entre ellas, las más importantes por capacidad de nuestro país y, me atrevería a decir, pues, que entre las diez primeras del mundo y nos contará, pues, esa experiencia de, bueno, pues, de búsqueda permanente de ahorro y de eficiencia energética a la hora, pues, de producir ese agua, que es el litoral y esa población flotante que he aludido antes, pues, demanda año o tres años en nuestro país. Y, por último, pues, no queremos tampoco dejar de dar una pequeña pincelada sobre el ordenamiento jurídico, sobre cómo se gestiona, desde el punto de vista institucional, el otorgamiento, pues, de un bien que es de todos los ciudadanos de este país, que es el agua, pues, para el desarrollo de los aprovechamientos hidroeléctricos y, para ello, pues, contamos con una compañera de la Confederación Agrícica del Ebro, que es, pues, funcionaria del Estado, que es especialista en derecho de agua y que nos va a referir, pues, todas estas circunstancias en relación con el ordenamiento jurídico. Y, por último, y un poco, pues, recién incorporado, hemos apreciado que quizá también era importante dar una visión sobre un fenómeno del cual ya se ha hablado en estas conferencias a lo largo de estos dos días, que es el impacto del cambio climático. Tenemos, pues, en fin, un prestigioso consultor que ha trabajado mucho sobre este campo en España y que ha ampliado ahora sus actividades, pues, a países latinoamericanos. En fin, yo voy a tener que ser un moderador poco amable, el tiempo es escaso, voy a rogar a todos, pues, que sean lo más ágiles posible y, si a ustedes les parece bien, pues, podemos empezar, pues, con esta descripción general que nos va a dar, pues, José María Marco, representante, pues, de UNESA, la corporación que aglutina las principales empresas de producción eléctrica del país. María, cuando... Muchas gracias. Si tienes una presentación, podemos cambiar el... Sí, voy a usar... Bueno, empezando en primer lugar con los agradecimientos. Agradecer a la Confederación su invitación y a Josefina Maestu, pues, la oportunidad de estar aquí y poder dar cuatro pinceladas sobre la situación actual del sector eléctrico en una primera parte y luego dos comentarios más en relación con las sinergias o las colaboraciones o alianzas, digamos, entre el ámbito eléctrico y el ámbito de la producción de agua potable en nuestro país, pues, a lo largo de los últimos años. Entrando en el marco eléctrico, como saben, tenemos desde el año 97 una directiva de la Unión Europea que obliga a la liberalización de las actividades eléctricas, de aquellas actividades que se pueden liberalizar y a la cual se han tenido que ir acogiendo todos los países. En el caso español tenemos un mercado de generación liberalizado totalmente, una actividad de comercialización de la electricidad totalmente, bueno, pues, independiente de lo que es la actividad de redes, que se considera que se efectúa mejor en régimen de monopolio natural. No tiene sentido duplicar las redes a lo largo de la geografía española, pero en la situación actual cualquier persona jurídica o persona incluso física puede producir energía y cualquiera puede comercializarla pagando un peaje por el acceso a las redes de transporte y de distribución. La situación es esta y al mismo tiempo, durante los últimos años, se ha incorporado en cumplimiento de los objetivos europeos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, de promoción de la energía renovable, del ahorro y la eficiencia energética. Se han incorporado nuevas tecnologías de generación que son muy interesantes, ahorran un consumo de combustibles fósiles en gran medida de importación, crean puestos de trabajo en determinadas zonas, bueno, que no hay muchas oportunidades de empleo, etc. Pero han tenido un problema en algunos casos, en alguna de estas tecnologías, y es que nos hemos precipitado en el tiempo al instalarlas y las hemos instalado con unos costes, bueno, pues muy elevados con respecto a las tecnologías convencionales. El problema, nada que objetara esta política, el único inconveniente que ha habido es que, digamos, no ha habido corresponsabilidad desde el punto de vista de introducir los costes a que estaba dando lugar este sistema de generación. Tenemos un sistema que ha incorporado, pues, 22.000 megavatios eólicos, 6.000 megavatios en centrales fotovoltaicas, en potencia fotovoltaica y solar termoeléctrica a lo largo de los últimos años, que producen el año pasado ya estas tecnologías, junto con la hidroeléctrica convencional, del orden del 40% de la producción eléctrica necesaria, somos de los países que más hemos avanzado en el cumplimiento de los objetivos europeos a 2020, de penetración de renovables y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero no hemos introducido en el sistema los costes a los que nos obligaba, digamos, estas decisiones de política energética. De tal forma que la situación actual, hasta que se han empezado a tomar medidas últimamente, y que se ha generado en los últimos diez años, han dado lugar a un déficit económico acumulado, una deuda acumulada del orden de los 26.000 millones de euros, sin tener en cuenta el déficit del año pasado. Es decir, tenemos un déficit estructural en el sistema eléctrico en el entorno de los 5.000 millones de euros anuales, que está pagando de menos el conjunto de los consumidores con respecto a los costes que la propia Administración, tanto la anterior como esta, vienen reconociendo. O sea, no es un problema de reconocer más o menos costes, es un problema de falta de ingresos, de que las tarifas no se han ido incrementando en la medida necesaria. Bueno, pues esta es la situación. El ritmo de este déficit anual iba creciendo, pues, de no haberse tomado medidas en una Administración, el déficit anual este año sería del orden de 10.000 millones de euros, que es mucho en comparación con la facturación total del sistema, que antes de impuestos es del orden de los 32.000, 34.000 millones de euros anuales. Entonces, bueno, esto está obligando a la Administración a tomar una serie de medidas para reconducir la situación. En principio parece que se iba a, digamos, a apretar, dicho rápidamente, las tuercas a los agentes del sistema, que los consumidores iban a contribuir a una, digamos, con su factura a laminar este agujero, entre comillas, y que la Administración iba a contribuir también en una parte, bueno, pues, aproximadamente en un tercio, a reducir esta deuda anual que se venía generando. Bueno, los agentes a lo largo de este último año y medio, dos años, han visto reducir sus ingresos tanto en el ámbito de las redes de transporte, en el ámbito de la distribución, se han creado impuestos a la generación, pues, a los distintos tipos de generación, etcétera, por importe aproximado de 3.000 millones de euros al año, y el problema que hemos tenido es que, con aras a cumplir el objetivo número uno de la política nacional, que es la contención del déficit público, pues, la Administración no ha podido contribuir el año pasado con unos 2.200 más 900 millones que estaba previsto. En definitiva hay un problema económico estructural y que no tiene fácil solución, más que arrimando el hombro las tres partes implicadas en el tema. Esto es una descripción muy rápida y muy somera de la situación técnico y, sobre todo, económica del Sistema Eléctrico Nacional en el momento actual. Y, centrándonos más un poco en algunos aspectos relacionados con el agua y la energía, pues, quería únicamente limitarme a exponer algunas de las actividades que se han hecho o que relacionan el sistema eléctrico con el sistema de agua potable a nivel del país. Digamos, hay, básicamente, bueno, pues, el principal área de relación entre ambos mundos es a través de la financiación. Es la contribución desde el sector, básicamente, el sector hidroeléctrico a la financiación de determinadas infraestructuras relacionadas con el agua. Los usuarios hidroeléctricos pagan el canon de regulación en la medida que se benefician de las obras de regulación son realizadas por el Estado, al igual que el resto de los usuarios. Cuando se aprovecha un pie de presa de una obra pública, una obra hidráulica del Estado de regulación, se saca un concurso al cual, bueno, pues, en principio participan varios posibles explotadores de esa central y el que gana, pues, paga un canon de producción por hacer el uso de esta infraestructura pública, en este caso, para producir electricidad, reduciendo los costes al resto de los usuarios, al regadío, a los abastecimientos, al resto de agentes que se benefician de esa obra pública. Hay otras contribuciones, tales como el acuduto Tajo Segura, pues, la impulsión inicial del trasvase entre el Tajo y el Júcar podía haber sido simplemente una estación de bombeo, pero, finalmente, ya en los años 70, se decidió montar una central hidroeléctrica de bombeo puro que tiene las dos posibles aplicaciones. Por una parte, produce energía hidroeléctrica como esquema de bombeo puro y, por otra parte, impulsa el agua para satisfacer las necesidades del trasvase. Más adelante, otros intentos que hubo en su momento, pues, de, digamos, buscar sinergias en el ámbito del agua y la energía pasan por utilizar la tecnología de cogeneración para desalar agua, es decir, la cogeneración permite producir calor y electricidad en un proceso único y se pensó, bueno, pues, hacerlo de esta forma, digamos, el calor residual de la refrigeración, dedicarlo a desalar agua. Esto implicaba una subvención desde las tarifas eléctricas a la desalación, por lo cual la administración sacó un real decreto lento en, digamos, reciclar las centrales de fuelgas de la costa mediterránea de Málaga, Almería, etcétera, que ya eran centrales bastante antiguas en los años 80, principios de los 90, de tal forma que, bueno, adaptarlas para poder desalar con el calor residual de estas plantas también, se hicieron determinados estudios. Al final se abandonó la idea, por una parte, porque estas centrales solo se utilizaban en periodos de punta de invierno, con lo cual había problemas de almacenamiento del agua, no se utilizaban todos los años, tenían unos rendimientos muy malos, porque eran centrales de los años 50, principios de los 60. En definitiva se intentó esta posibilidad de convertir estas centrales eléctricas en centrales duales, pero no tuvo éxito. Hay un caso, bueno, donde la colaboración ha fructificado en ciertos componentes, que es en la central de carbón de Carboneras y la desaladora, que está, bueno, pues compartiendo en la parcela de al lado, separados por una valla, que utilizan algunas infraestructuras comunes a ambas instalaciones, con el fin de ahorrar costes. Incluso la empresa titular de la central térmica en su momento participaba como socio de la desaladora. En definitiva ha habido varios intentos por ahí, bueno, pues de, digamos, buscar sinergias entre el mundo de la energía eléctrica y el agua, algunos de los cuales no han terminado con éxito, pero se ha intentado al menos. Pero como digo, el aspecto más importante es la contribución desde el ámbito hidroeléctrico a la financiación de las infraestructuras públicas, pensadas o diseñadas básicamente para otros usos. Y con esto, y antes de que me eche el moderador, pues acabo. Muchas gracias. A continuación, José Luis Pérez, presidente del Canal de la Unión y Cataluña, nos hablará sobre el ahorro energético en un gran sistema regal. Buenos días, muchas gracias a todos. Gracias a Josefina, no la veo presente, pero os lo agradezco a la organización, a la confederación y gracias a todos por tener la oportunidad de que los regantes, un sector que somos unos grandes consumidores de energía y por lo tanto también unos grandes consumidores de agua, podamos tener voz, voto no, pero voz sí, en este foro evidentemente de máximo prestigio. Bueno, voy a plantearles el tema desde una óptica distinta. Toda la jornada de hoy, muy interesante, por cierto, ha versado sobre el objetivo de producir energía y con la consecuencia irremediable de tener que usar agua, bien sea para refrigeración, bien para turbinaje. En consecuencia, el tema principal era generación de energía con esa penalización de usar agua y el objetivo evidentemente era minimizar el uso del agua. Nuestro planteamiento como regantes es completamente al distinto, si bien también influye en ese nexo agua-energía. Nosotros tenemos ya un consumo fijo de agua, una asignación de agua y en virtud de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de expresión y goteo, nos vemos precisados a utilizar energía. ¿Qué objetivo perseguimos nosotros? El objetivo que perseguimos nosotros, evidentemente, es minimizar el consumo o la necesidad de energía para poder seguir realizando la labor que todos los años hemos hecho, es decir, seguir regando. ¿Cuál es la dimensión de todo esto? Pues piénsense que, piensemos que España tiene actualmente unos 3 millones y medio de hectáreas de regadío, cosa que podríamos multiplicar por cada uno de los países que componen el arco mediterráneo, hablando de lo que es la Unión Europea, y aquí mismo se dijo ayer, o se ha dicho hoy, quizás ayer, que el mundo necesita 40 millones más de hectáreas de regadío para atender las necesidades alimentarias. En consecuencia, estos regadíos, siempre con tecnologías de riego presurizado, llevarán parejo forzosamente la necesidad de consumo energético. Y nuestro objetivo, y el de todos, es minimizar y hacer posible eliminar el consumo energético. No veo entre los asistentes al representante de nuestra Unión Europea, que tanto énfasis ha hecho suspirando por planteamientos de innovación en lo que es generación eléctrica para minimizar el consumo de agua. Evidentemente, yo no puedo decir las cantidades, si son equivalentes, pero si sumamos el consumo energético de todos los regadíos, ya no de España solo, sino de toda la Unión Europea, posiblemente nos situemos en España, si se lo puedo decir, somos más o menos el tercer consumidor de energía de este país, el sector de regadío en su conjunto. En consecuencia, si queremos mejorar el nexo agua-energía, minimizando una de las dos, optimizándolo todo, hay que contar con el regadío y con medidas para el regadío. En el tema del regadío hay un problema añadido, y es la rentabilidad. Nosotros, evidentemente, producimos alimentos para el mundo globalizado. Y la incidencia de la energía como factor de producción nuevo, con las nuevas tecnologías de riego, comporta un mayor coste y un mayor valor o mayor coste de los productos que producimos. En consecuencia, nuestra batalla, nuestro desafío en minimizar el consumo energético es fundamentalmente como empresarios, para optimizar el coste de los productos y como miembros de la sociedad, para evitar un consumo energético que, en definitiva, perjudica al medioambiente y, en definitiva, al ambiente agua. Vamos a presentarnos. Somos una zona regable que hemos cumplido ya más de 100 años, con lo cual podemos dar cierto pedigrí, cierto periodo de rodaje, con lo cual lo que podamos hacer o decir, lo decimos con toda la modestia, con cierta propiedad. Una zona regable es una gran extensión en todo este perímetro, que es el perímetro de zonas regables, son más de 150.000 hectáreas y es, en España, un sistema muy ilusionado, es un sistema de suministro de agua para todos y cada uno de los usos que hay dentro de esa zona regable. Nosotros los regantes estamos muy agradecidos por esa afección un tanto familiar que nos llaman siempre zonas regables, pero somos zona de usuarios. Nosotros estamos integrados, la comunidad general, por 132 comunidades regantes de base, pero suministramos agua a 105.000 hectáreas para uso de regadío, a 37 municipios para usos de boca, urbanizaciones, explotaciones agrarias, miles de explotaciones ganaderas, usos industriales, en definitiva. En España, las comunidades regantes, como gestor importante de grandes volúmenes de agua, son el elemento que se ha dotado este país para el suministro de todos los usos en amplias zonas de este territorio. Evidentemente, somos, entre comillas, propietarios de importantes activos. Nuestros activos son las concesiones. En España impera, como nos explicará Inés, el régimen concesional del agua. Aquí no es libre, como en Estados Unidos, que por cierto ha habido una referencia muy curiosa a la que nos ha dicho que emanaba de hace 300 años, hagan ustedes un pequeño de memoria. Aquí el agua no es libre, el agua es estatal, es pública y se permite su uso para casos concretos por el sistema concesional. Bien, somos concesionarios, nada más ni nada menos, nuestro sistema de 105.000 hectáreas, de dos ríos. Dos ríos posiblemente vengan a equivaler al 15% del agua regulada de este país. Dos ríos, el Esre y el Noguera-Riva-Gorzana, que están dotadas de unas magníficas infraestructuras, todos estos embalses, que en su conjunto superan los 1.300 hectómetros cúbicos de capacidad. Todos estos embalses, o gran parte de ellos, prácticamente todos, tienen un uso alternativo o paralelo, que es la producción hidroeléctrica, con unos matices muy interesantes que también debo decir que no han quedado suficientemente claros en esta asamblea, del famoso concepto entre, bueno, entre el uso consuntivo del agua y el uso consuntivo. Pero, en fin, en nuestro caso, con el matiz importante de que la hidroelectricidad para nosotros no es un uso consuntivo. Estas son nuestras infraestructuras, conjuntamente con la red que hace posible que esos grandes volúmenes de agua lleguen a la zona regable, mediante la red de alta, que son 318 kilómetros, los grandes canales del Estado, construidos y gestionados por el Estado, y su distribución de forma atomizada en todas y cada una de las fincas, predios, o como ustedes les llamen, regables. Y también, con entradas a los ayuntamientos, para distribución por las casas. En conjunto, la red de alta, la de transporte, y la red de baja de distribución, estamos 318 kilómetros y más de 4.000 kilómetros de red de distribución, y una red atomizada. Con este planteamiento y esta pequeña radiografía de lo que somos, vamos a enfrentarnos al problema actual. El problema como regadío, desde el punto de vista de un regante, de una gran asocia de regantes, nosotros nos encontramos con el problema agua y el problema energía, uno detrás del otro. Y, además, curiosamente, saltando de siglo en siglo. Ahora lo van a ver. El problema agua fue el problema estrella de la década de 1990, 2000, es decir, finales del siglo pasado. En este país, y en este lugar, y en esta confederación, hubo un fructífero debate sobre la optimización, la eficiencia, en el uso del recurso agua. Y llegamos a la conclusión de que los métodos tradicionales de aplicación de agua en parcela, cuál era la inundación o gravedad, debían de incorporarse a las técnicas modernas de agua presurizada, es decir, aspersión y goteo. Esto comportaba la modernización de la fase de transporte, la distribución y, finalmente, hacer una verdadera revolución, una transformación, más o menos 100 años después de nuestra creación, de todo nuestro sistema de gestión, administración y aplicación de agua. El problema agua en nuestra zona regable no está solucionado del todo, pero en un 80-90% lo hemos solucionado. Ya no regamos por agua rodada, sí regamos por agua presurizada. Pero cambiamos de siglo y nos encontramos con un problema nuevo. La modernización, como aquí le llamamos a la actualización del regadío, comporta pasar a rigo presurizado, el cual se consigue mediante la inyección de energía. Y al inicio de este siglo, una vez modernizado, con agua presurizada normalmente a través de estaciones de bombeo, caímos en el problema, en la trampa del consumo energético. Si a esto le suman que en España el valor de la energía, básicamente la eléctrica, pues se ha disparado de forma exponencial, aquí tenemos, por ejemplo, bueno, pues la evolución, simplemente lo que es el término de potencia. Evidentemente, sus incrementos son terribles y lo que es más preocupante es la curva de tendencia o la línea de tendencia que no tiene fin y además esa perpetuidad. Si nos encontramos, por un lado, que nos hemos quedado enganchados a la energía y si esta energía no tiene fin, su coste crece y crece de forma prácticamente eterna, nos encontramos ante un problema de rentabilidad como empresarios. Aparte que la sociedad se enfrenta a un problema de enormes incrementos de consumo energético con la repercusión medioambiental y, en definitiva, con la misma agua. Si hemos dicho que producir energía, lo hemos dicho todo el día, requiere de traer grandes cantidades de agua para enfriar o para lo que sea, cuanto más energía necesitemos, incidiremos en el agua, que es nuestra materia prima. ¿Cómo afrontamos? Y aquí viene un poco lo novedoso y lo que hay que transmitirles. ¿Cómo hemos afrentado en nuestra zona regable el problema energía? Evidentemente, es un problema que hay que minimizar, pero qué duda cabe que lo óptimo o lo ambicioso es eliminarlo. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que es posible eliminar el consumo energético para poder regar de forma presurizada. ¿Y cómo lo hemos hecho nosotros? En primer lugar, les ruego que se sitúen en lo que es una gran zona regable, 150.000 hectáreas de territorio, por mucho que sea bastante llano, genera saltos suficientes, desniveles suficientes, ¿para qué? Si proyectásemos hoy día el canal de Aragón y Cataluña, que se proyectó hace 120 años, no lo proyectaríamos a cielo abierto, lo proyectaríamos canalizado en tuberías presurizadas, que fuesen bajando hacia abajo. Pequeña nota o pequeña invitación a países donde estén proyectando regadíos, piensen que el transporte del agua ya no debe ser por gravedad. A ser posible, aprovechen los desniveles y canalícenla con tuberías. Nosotros nos hemos enfrentado a este problema mediante dotar a la gran infraestructura, a cielo abierto, esos 318 kilómetros, de unas tuberías presurizadas, que llamamos laterales, que bajan a modo de espina de pescado, de forma paralela al propio canal, con el principio sencillísimo de coger el agua a una cuota determinada y suministrarla a una cuota 40 metros más abajo. Con lo cual, nuestros regantes y los ayuntamientos están obteniendo agua de la red de alta, agua ya presurizada, aprovechando un desnivel y sin consumo energético. Esta es la esencia. Evidentemente, hay un coste añadido, que es la financiación de esas tuberías. Afortunadamente, este país, España, muy sensible a los temas hidráulicos, en su momento, gracias al plan de choque del 2005, tuvimos fondos para iniciar este proyecto. Hoy este proyecto está ya ejecutado en un 20% y estamos a la espera de nuevos presupuestos que vendrán para que podamos ejecutarlo en su totalidad, con el objetivo final de que nuestros regantes dispongan, a pie de su finca, un hidrante con agua presurizada, fruto de una inversión en esa tubería, pero totalmente desenganchado, desligado, del consumo energético, para hoy y para el futuro. Hemos hecho, evidentemente, estudios profundos sobre la comparación de costes. Nosotros, la amortización de esa tubería lateral, la hacemos en 20-25 años, con carácter fijo y finito, se acaba los 20-25, comparado con el coste energético, ad infinito y creciendo, más o menos sobre los 8 o 9 años, se cruzan los costes. En consecuencia, está la presentación en la web, podrán ver ya las distintas reflexiones, pero como se trata de transmitirles la idea, aquí está. Y, evidentemente, la invitación que hacemos muy gustosa es de que estamos a su disposición para poder enseñárselo, poder dar actitud de ver, y si lo recibiésemos en nuestra sede, sería un placer para nosotros. Muchas gracias. He cumplido el tiempo, más o menos. Gracias, José Luis. Sé que es difícil el esfuerzo de síntesis. En cualquier caso, estamos hablando de canales que transportan decenas de metros cúbicos por segundo. Que ha ido la dificultad. Y ahora, pues, le llega el turno a las técnicas no convencionales. La desalación con Gabriela Mañueco. Hola, buenas tardes. Un segundo. Buenas tardes. Bueno, para, como teníamos y tenemos huéspedes que no son hispanoparlantes, pues, tengo la presentación preparada en inglés y, por homogeneidad con el resto de los compañeros que me acompañan en la mesa, hablaré en castellano. Me costará un poquito más, pero, bueno, procurar ir rápido y cumplir el horario estrictamente. Les voy a hacer primero una pequeña presentación de quién es Aquamed. Es una sociedad estatal, 100% propiedad del Estado, que depende del Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, Alimentación y Medio Ambiente. El objetivo de la sociedad es el diseño, construcción, operación y la adquisición de algunas obras hidráulicas, de todo tipo de obras hidráulicas y el manejo de los proyectos para llevar a cabo esas obras hidráulicas y todas las obras complementarias y estudios que requieren. Tenemos aquí, pues desde una vista general de la desaladora de cuevas de Almanzora hasta una presa de laminación de avenidas, que es la presa El Azud del Serpis, que está en Valencia y ahora veremos que tenemos todo tipo de obras. El ámbito que abarca es todo el levante español, desde algunas obras en las cuencas internas de Cataluña hasta Málaga. Los tipos de obras se pueden clasificar en la generación de nuevos recursos, que son la desalación y la reutilización, la mejora de las infraestructuras y de su gestión, la modernización del regadío y las mejoras medioambientales, así como la protección frente a avenidas, que por eso hablaba antes de la presa El Azud del Serpis. Bueno, todas aquí en este plano pueden ver, pues identificadas con puntitos, todas las que inicialmente eran un centenar de actuaciones y que ahora mismo son 81 que han prosperado y se han hecho. La inversión estimada es de 3.720 millones de euros y lo ejecutado en diciembre de 2012 eran cerca de 2.700 millones de euros. De esos, una parte son fondos propios, casi 2.000 millones de euros, otra parte fondos europeos, unos 1.080 y el resto son con financiación externa y aportados por los usuarios, que son 643 millones de euros. La inversión ha ido evolucionando, la punta de inversión fue en el 2008 con casi 400 millones de euros y ahora estamos en unos 100 millones de euros anuales. Este gráfico lo he incluido porque es relevante que la desalación, son 13 actuaciones frente al total de 81 de las que hablaba antes, pero suponen nuestro mayor coste energético. Bueno, aquí tienen las cifras de la inversión, supongo que luego tendremos la posibilidad de acceder a todas estas obras. Centrándonos en el tema de Aquamed como consumidor energético, como decía, tenemos 81 actuaciones y actuaciones en operación o que consuman energía son 30, de las cuales 11 desaladoras y alguna potabilizadora que son las que tienen mayor consumo. Todas ellas son grandes instalaciones. Torrevieja, que está aquí abajo, la desaladora de Torrevieja es la mayor desaladora de Europa, es capaz de producir hasta 80 hectómetros cúbicos al año y Águilas también es capaz de producir 60 hectómetros cúbicos al año. Con esta situación y aunque en el año 2012 todavía, por ejemplo, Torrevieja todavía no estaba en operación, la potencia actual contratada por Aquamed es de 145 megavatios y una previsión para el año 2020 alcanzará los 300 megavatios. El consumo de energía en 2012 alcanzó los 132 gigavatios hora y la previsión pues también en el año 2020 serán 1.750. Todo esto, o sea, todo este consumo se produce a través de hasta 131 puntos de suministro en diferentes periodos horarios y con diferentes tarifas de las que los consumidores principales son, vuelvo a insistir, las desaladoras que representan el 99% de nuestro consumo por provincias que es donde pues la distribución corresponde a Almería, Murcia y Valencia que están más o menos sobre todo en Murcia el 48% y luego Almería y Valencia que es donde mayores necesidades de agua desalada hay. ¿Y cómo se ha manejado el tema eléctrico para que no influya en nuestros costes o que influya lo menos posible en nuestros costes de producción? Pues, como Aquamed es una sociedad estatal y está condicionada por la ley de contratos del sector público hay que garantizar la libre concurrencia y la transparencia en los procedimientos libres tenemos limitados la forma de concursar el suministro de energía mediante subasta un procedimiento abierto un acuerdo marco o un procedimiento negociado con publicidad que sólo se puede hacer por causas excepcionales. En este caso las causas excepcionales es que una parte del precio de la energía está regulado por el Ministerio de Industria y por lo tanto no se puede prever sus modificaciones y otra parte por otra parte el consumo de energía tampoco se puede prever por causas ajenas a la propia sociedad lo que nos ha permitido hacer unos concursos negociados. Entonces cada año se licitan por 12 meses ese suministro con un mínimo de 750 gigavatios hora y se pide a las distribuidoras que ofrezcan que presenten una oferta técnica con los procedimientos para resolver incidencias planteando la flexibilidad de la demanda y de la gestión la descripción del modelo para controlar la flexibilidad de la demanda las propuestas para manejar el consumo y las mejoras y elementos adicionales que consideren oportunos bueno se sigue todo un procedimiento para abrir esas ofertas y en el momento en que se tienen valoradas tanto la oferta primero se abre se valora la oferta técnica luego la económica y con esa puntuación total con las tres mejores ofertas se negocia el precio de la de la energía la oferta técnica representa un 20% y la económica un 80% dentro de ese proceso de licitación y hasta ahora y desde el año 2010 toda la energía que se ha suministrado a Acuamed es energía verde esto se ha conseguido porque hay un capítulo específico en la oferta técnica que da hasta cinco puntos acuérdense que la oferta técnica son 20 puntos y en la oferta técnica existe la posibilidad de conseguir cinco puntos adicionales mediante la oferta de energías renovables y energía verde en esas las condiciones de licitación lo que se hace es que el licitador tiene que certificar un porcentaje de energía que va a ser suministrada que va a ser verde y cumplirlo y si no tiene una penalización de hasta el 0,3% cuando si no cumple ese porcentaje total al cabo del año estos cinco puntos que pueden parecer poco y que dependen en función del porcentaje de energía verde que ofrezcan acaban siendo bastantes porque hay otros muchos o sea influye mucho en la puntuación final de las ofertas y bueno por no salirme del tiempo pues también Aquamed ha conseguido un crédito a través del Banco Europeo de Inversiones donde se favorecen los principios de Ecuador y por lo tanto se ha considerado y se ha dado mayor importancia todavía al tema de las energías verdes y renovables y se están llevando a cabo una serie de acciones dentro de un plan de acción para incrementar todo el uso de energías renovables y mejorar y reducir el consumo eléctrico muchas gracias Buenas tardes en esta institución trabajo a cargo del área de régimen de usuarios que es el área que tiene la tutela de las organizaciones que como nos ha explicado José Luis no solamente albergan a los usuarios regantes sino a todo tipo de usuarios este marco institucional podría servir de soporte organizativo a esas alianzas que pueden crearse entre los dos elementos de los que estamos hablando estos días en la conferencia son dos elementos entre los que existe una relación una relación inestable generalmente relación de conflicto aunque en ocasiones puede ser de equilibrio el agua es un bien jurídico global es un recurso natural el agua es de todos en nuestro ordenamiento jurídico está regulada como un bien de dominio público por tanto sujeta a la gestión a la planificación y protección del estado en el otro lado la energía es la energía eléctrica de la que voy a hablar fundamentalmente en relación con los usos del agua es el resultado de un proceso industrial de producción y es un bien comercializable sujeto a las reglas del mercado por tanto la producción de electricidad encontramos en la transformación fundamentalmente la hidroelectricidad la transformación desde ese recurso natural desde ese bien jurídico global a un bien de mercado y existe una intervención administrativa en una doble vertiente por una parte en la gestión de los usos del agua en el otorgamiento de concesiones en la protección del agua como recurso natural que es un mandato que la constitución dirige a los poderes públicos un mandato que también contiene nuestra legislación de aguas que exige que la gestión pública del agua sea compatible con la protección del medioambiente y de otro lado una intervención administrativa también en la generación antes apuntaba José María que la generación se liberalizó con la ley del año 1997 pero sigue existiendo un control administrativo sobre la generación porque la legislación del sector eléctrico recientemente modificada el 26 de diciembre pasado contempla la generación como el resto de actividades destinadas al suministro como un servicio de interés económico general por tanto vamos a tener intervención administrativa en la gestión de los usos del agua y también sobre la generación la intervención del Estado en la producción de electricidad a partir del agua en la generación hidroeléctrica tuvo un elevado protagonismo el siglo pasado de hecho la actual distribución del parque hidroeléctrico en la actualidad viene determinada por la intervención del Estado a través de su sector público empresarial el Estado en un momento de nuestra historia caracterizado por la autarquía del sistema productivo y por la necesidad de impulsar el desarrollo industrial intervino de dos formas para promover la producción hidroeléctrica en la construcción de las grandes obras hidráulicas de las presas y canales que estaban destinadas a transformar en regadío cientos de miles de hectáreas y que eran infraestructuras susceptibles de aprovechamiento hidroeléctrico y de otra parte estableciendo reservas subjetivas de ríos y tramos de río para garantizar el aprovechamiento integral de esos cauces naturales estas reservas subjetivas dieron lugar a concesiones a favor del Instituto Nacional de Industria que era un holding de empresas públicas concesiones en las que no había concurrencia se adjudicaban directamente a este Instituto Nacional y que se otorgaban con carácter indefinido por tanto intervención administrativa en la actualidad a través de la concesión de aguas y a través de la autorización industrial e intervención proveniente del pasado a través del sector público empresarial el uso del agua para la producción hidroeléctrica aparece regulado en nuestro ordenamiento jurídico como un uso privativo un uso excluyente supone la adjudicación de una porción del dominio público a un usuario o colectivo de usuarios no solamente de un volumen de agua para su aprovechamiento no consuntivo como nos apuntaba antes José Luis sino también la ocupación en exclusiva de un tramo de río en consecuencia porque supone un uso excluyente tiene que tramitarse tiene que existir un procedimiento basado en los principios de publicidad y concurrencia competitiva las concesiones se otorgan en competencia se discute en la doctrina si la concesión administrativa de aguas es un acto administrativo unilateral o un contrato hay un debate entre tesis contractualistas y unilateralistas y bueno también hay posiciones eclécticas que mantienen que es un acto administrativo unilateral un acto declarativo de derechos y que como tal no puede ser libremente revocado por la administración lo cual ya dota de estabilidad a las inversiones que requiere el aprovechamiento del agua para producción hidroeléctrica pero que contienen en algunas ocasiones elementos de apariencia contractual cláusulas pactadas entre administración concedente y concesionario como puede ser el caso del canon concesional que antes nombraba José María tanto en la concesión rogada que es la concesión solicitada por un promotor como la concesión adjudicada previo concurso para el aprovechamiento de infraestructuras públicas hay elementos de carácter contractual elementos pactados entre administración concedente y concesionario entre las condiciones concesionales vamos a encontrar condiciones de tipo legal las que impone la ley las conditio iuris como pueda ser el plazo máximo de duración la cláusula sin perjuicio de tercero la obligación de instalar caudalímetros o medidores de caudal y vamos a encontrar esas condiciones de tipo accidental que son diferentes para cada concesión y que permiten adaptar la adjudicación del derecho real administrativo que supone la concesión a cada caso concreto y entre estas vamos a encontrar las de contenido económico en el otorgamiento de concesiones la administración ejerce lo que se denomina en el derecho español una potestad discrecional no es una potestad reglada no existe el derecho del promotor a obtener la concesión bajo el cumplimiento de determinados requisitos la administración bajo la observancia de los elementos reglados del acto que son el procedimiento la competencia el respeto a las limitaciones y condicionantes ambientales decide si otorgar o no la concesión administrativa y en el caso de que existan varios proyectos en competencia decide por cual optar de forma discrecional eso sí motivada y también decide las condiciones bajo las cuales ese aprovechamiento hidroeléctrico se va a poder realizar la concesión dota de estabilidad a las inversiones necesarias para realizar el aprovechamiento hidroeléctrico del agua el procedimiento para el otorgamiento de concesiones es un procedimiento sujeto como les había dicho antes a los principios de publicidad y concurrencia tiene una fase de inicio instrucción resolución la resolución debe ser publicada además de notificada a las partes interesadas e inscrita en el registro de aguas de la cuenca el procedimiento administrativo para el otorgamiento de concesiones como les he anticipado no es el único procedimiento al que están sujetas las centrales hidroeléctricas existen hasta otros tres procedimientos que será necesario tramitar para poner en marcha una central el de autorización de las instalaciones de producción la evaluación de impacto ambiental del proyecto y el procedimiento para la declaración de utilidad pública de las instalaciones a efectos de expropiación forzosa o de ocupación de instalaciones o de bienes de dominio público uno de los retos a los que se enfrenta la administración hidráulica en la última década es la imposición a los concesionarios del agua y en particular a los concesionarios hidroeléctricos de las limitaciones necesarias para cumplir con los objetivos medioambientales que se han incorporado a los objetivos de la planificación hidrológica y de nuestra gestión del dominio público hidráulico las limitaciones que sea necesario imponer para cumplir con los caudales ecológicos con esos objetivos ambientales son limitaciones que se imponen con carácter general y como objetivos a satisfacer de forma coordinada los sistemas de explotación tenemos que tener en cuenta otras dos premisas el mandato que el artículo 45 de la constitución española dirige a los poderes públicos de velar por el uso racional de los recursos naturales y el principio que antes les citaba de la gestión pública del agua que ha de ser compatible con la protección del medioambiente en teoría cumplir con un caudal medioambiental supone que el concesionario a partir de un determinado umbral ya no puede derivar agua porque tiene que satisfacer las demandas aguas abajo de su toma y porque tiene que cumplir con ese caudal mínimo esto en teoría parece relativamente fácil pero llevado al terreno del aprovechamiento de un sistema no puede materializarse sin contar con la unidad de los sistemas de explotación sin contar con que el uso de cada uno de estos concesionarios afecta al uso que realizan los demás y por tanto esas limitaciones deberán establecerse de forma coordinada las comunidades de usuarios las corporaciones de derecho público que en nuestro ordenamiento jurídico agrupan a los usuarios del agua podrían ser una organización adecuada para establecer de forma coordinada estas restricciones otro reto al que se ha enfrentado últimamente la confederación hidrográfica del Ebro relacionado con las centrales hidroeléctricas ha sido el de asistir a la extinción de las primeras centrales por finalización de su plazo la concesión de recursos hidráulicos para producción hidroeléctrica está sujeta a un plazo máximo de 75 años y en el último año se ha tramitado un procedimiento para la extinción del derecho al aprovechamiento de las aguas por una central hidroeléctrica uno de los efectos de la extinción es la reversión de los elementos patrimoniales afectos al salto hidroeléctrico la reversión al patrimonio del Estado y en el caso del que les estoy hablando la ascripción de esos elementos patrimoniales al organismo de cuenca para su explotación la administración se enfrenta entonces al reto de decidir entre la demolición de las instalaciones de la presa que permite su aprovechamiento hidroeléctrico o mantener esas instalaciones y seguir explotándolas bien directamente bien previa convocatoria de un concurso para su otorgamiento a un nuevo concesionario indudablemente en la toma de este tipo de decisiones será la planificación hidrológica la que deba establecer los criterios a seguir por los organismos de cuenca otro reto que nos ha ofrecido la práctica administrativa en los últimos años relacionado con la producción de electricidad a partir del agua es la puesta en marcha de centrales hidroeléctricas reversibles de nuevo encontramos lagunas en nuestro ordenamiento jurídico para resolver ciertas dudas que nos plantea la tramitación de este tipo de solicitudes un concepto como es el de índice concesional que es aplicable a los altos hidroeléctricos convencionales no tiene ninguna virtualidad con relación a las centrales reversibles por el otro lado generalmente si la central reversible tiene su origen en un embalse aprovechado por otro usuario va a afectarle luego será necesario establecer medidas de compensación y de coordinación con usuarios preexistentes son cuestiones para las que hasta el momento nuestro ordenamiento jurídico positivo no ofrece respuestas expresas por otra parte los usuarios como ha apuntado también José Luis Pérez han visto incrementados de manera exponencial los costes energéticos vinculados al uso del agua por la puesta en marcha de nuevas tecnologías como la desalación de la que nos hablaba Gabriela los bombeos los retro bombeos la utilización de embalses muertos además técnicas que resultan necesarias por la escasez de recursos hidráulicos también en la modernización de los regadíos el riego presurizado para buscar mayor eficiencia en el uso del agua ha llevado a que otros usuarios del agua tengan elevados consumos energéticos los usuarios regantes en algunos casos han tratado de paliar esta necesidad y han tratado de amortiguar el incremento que estos costes tienen en sus costes de explotación y por tanto en la rentabilidad de sus productos incorporándose a la producción de energía eléctrica han tratado de obtener concesiones o autorizaciones para la explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos que se pueden realizar en sus propias infraestructuras de ahí que tengamos comunidades de usuarios regantes que también son productores de energía eléctrica no es el caso exactamente del canal de Aragón y Cataluña pero bueno en la cuenca del Ebro tenemos el canal imperial que explota tres centrales hidroeléctricas la comunidad general de riego sobre el alto Aragón Bardenas son casos relativamente frecuentes y la administración hidráulica el organismo de cuenca también ha visto incrementados sus costes energéticos asociados a la explotación de sus infraestructuras los condicionantes ambientales han llevado a construir embalses laterales presas en derivación se hace necesario también la utilización de técnicas como los bombeos los retrobombeos y el organismo de cuenca tratará de paliar el impacto que ese coste energético tiene en los costes de explotación de sus infraestructuras y por tanto en el impuesto de los tributos que los usuarios han de pagar por la explotación de esas infraestructuras realizando los derechos a la adquisición de energía reservada del Estado que contienen algunas de las antiguas concesiones del INI a las que antes he hecho referencia por tanto los retos del futuro se plantean como he podido apuntar en muchas direcciones que ponen en relación el uso del agua para el regadío fundamentalmente con la producción de energía hidroeléctrica muchas gracias por su atención por último ya Alfonso de Andrés nos vas a hablar sobre un tema de candente actualidad cambio climático voy a intentar ir lo más rápido posible porque ya estamos ahí en el tiempo de descuento de hecho si me salto alguna alguna slide de estas me perdonáis bueno retos del agua y de la energía cambio climático yo voy a hablar de mañana hoy ya sabemos lo que pasa mañana que es lo que pasará hoy en día el reto o sea cuando me hablan de retos de cambio de agua y energía a mí principalmente se me ocurre se me ocurre el análisis del cambio climático como uno de los mayores retos en los que estos dos campos muy unidos como se ha visto todo el día y muy relacionados tienen como todo el mundo sabe el cambio climático tiene dos aspectos que están entre comillas mundialmente aceptados siempre hay algún escéptico que dice que no siempre hay alguno que no le gusta la corriente científica que se está manejando pero bueno creo que casi todos estamos de acuerdo en que se va a producir si no ponemos el remedio un incremento importante de las temperaturas y un decremento importante de las precipitaciones ambos aspectos influyen enormemente a lo que es la producción o sea a la cantidad de recurso hidráulico recurso hídrico disponible en las cuencas y también por supuesto afecta a lo que es la producción de energía tanto en el ámbito hidroeléctrico como en los otros componentes que puede llegar a tener que se ha visto todo este día el uso del agua como refrigerante digamos en todas las tecnologías quitando yo creo que la eólica y la solar el agua es un componente un componente importante y además en todo el ámbito del cambio climático todos los impactos y las consecuencias que el cambio climático puede llegar a producir encuentran en el agua un vector canalizador para todas estas consecuencias estos grandes impactos el IPCC los digamos que los nombra en una serie de en unos cuantos en unos cuantos puntos que aquí se pueden ver pero básicamente podríamos decir que menor disponibilidad de agua en función de las latitudes afecta más o menos pero es pero es bastante general una reducción importante del recurso hídrico y un punto que aquí afecta bastante principalmente en la cuenca del Ebro y en la producción hidroeléctrica etcétera es la reducción también del manto de nieve de la cantidad de agua almacenada en forma de nieve eventos naturales extremos impactos en los ecosistemas descenso de la producción de alimentos como consecuencia también de la menor cantidad de recursos hídricos impactos en la salud humana etcétera sabemos que el vector agua se convierte en un canalizador de las consecuencias del cambio climático en la población en este sentido España dividida en las distintas confederaciones en las distintas puencas hidrográficas que se ven aquí en estas imágenes se puede se analizan sus recursos hídricos por un lado lo que se haría hoy en día que es la imagen de la la imagen de la izquierda en los recursos disponibles la escorrentía disponible en el periodo actual en las distintas cuencas como ven España no es un no es un país especialmente rico en recursos hídricos como se decía antes también y lo que puede lo que puede llegar a producirse en el escenario A2 que es el escenario de más altas emisiones a finales del siglo XXI muchas veces cuando se hace el análisis de los escenarios escenarios de bajas emisiones medias emisiones y altas emisiones de carbono de CO2 a la atmósfera se dice bueno ¿por qué te fijas en el escenario A2 cuando es el que eres un pesimista o algo por el estilo y dice bueno sí o sea no soy un pesimista en realidad soy un optimista pero el problema es que si ves la si vemos la evolución que ha seguido los últimos años la emisión de gases de efecto invernadero o la emisión de CO2 el escenario que más se parece es el A2 es el el escenario más pesimista y es más se están planteando el grupo intercumen el IPCC que hay que desarrollar nuevos escenarios que sean incluso peores que el A2 entonces en estos escenarios ahí se dan una serie de datos que en el en las cuencas del Duero del Tajo las digamos que las del centro las más importantes en España el Ebro puede llegar a tener una reducción del 30 al 40% de los recursos hídricos y en las cuencas del Guadalquivir o del Guadiana más cercanas al 40 que al 30 llegando incluso a valores del 50% de reducción de recursos hídricos como pueden comprender el impacto que puede tener en todos los usos del agua es importantísimo y por supuesto en la energía también aquí doy una muestra de lo que es la energía en España que gracias a Dios los datos concuerdan con lo que decía José María entonces con el 40% ese de energías renovables y efectivamente aquí vemos que en 2013 tenemos un 14,2% de la energía es hidráulica y un 42,4% es renovable y además la influencia del agua en el resto de energías es como se ha visto muy importante lo que son las energías renovables principalmente la hidráulica o las la eólica y la solar pues también estarán afectadas por el cambio climático pero de esas sé menos y yo me sé algo más de la hidráulica en España vienen incrementándose el uso de renovables en los últimos años o sea el índice de uso de energías renovables se viene o manteniendo o incrementando desde los últimos años y es importante que se evalúen digamos concienzudamente los posibles efectos que puede llegar a tener el cambio climático en el uso de estas energías renovables y cómo podemos adaptarlas la producción energética cómo podemos adaptar el manejo del recurso hídrico a una situación en cambio climático simplemente para terminar y no me pueden tachar de que no voy rápido quería contar un proyecto que se ha financiado que hemos desarrollado desde INCLAM un proyecto que es para la organización latinoamericana de energía lo ha financiado el BID y la alianza de energía y ambiente que es el análisis de la vulnerabilidad de los sistemas de producción hidroeléctrica al cambio climático y cómo se tienen que adaptar estos sistemas básicamente el estudio englobaba estimar los recursos hídricos en los diferentes escenarios de cambio climático de estos que hablaba de emisión de gases de efecto invernadero en distintas proyecciones temporales cuánta agua va a haber en todas las cuencas de Centroamérica y cómo podemos adaptar o bien la infraestructura o bien la gestión del agua al cambio climático en este gráfico vemos que la parte digamos la parte norte de Centroamérica es la más afectada por el cambio climático de las 573 cuencas que se han estudiado que se le han hecho los recursos se le han analizado los recursos hídricos en los distintos escenarios y en las distintas proyecciones temporales la parte norte es la más afectada y la parte sur un poquito menos pero también se ve bastante afectada en esto tenemos que tener en cuenta que además el cambio climático en regiones como España va a afectar más porque las regiones más húmedas todos los expertos todos los estudios todos los modelos de cambio climático que están a disposición indican que el grado de afección de las zonas tropicales de las zonas muy húmedas va a ser mucho menos importante en cuanto a recursos hídricos que la afección del cambio climático en zonas más aridas como podría ser como podría ser España por tanto el ministerio las confederaciones las hidroeléctricas las generadoras de energía los regantes toda la comunidad que por una causa por otra tenga algo de relación con el agua debería de estar por lo menos inquieto por lo menos tendría que tener una cierta duda y decir oye ¿qué pasará? ¿qué pasará? ¿qué pasará en un futuro? estamos hablando que el futuro no es tan lejano el análisis que hemos hecho en Centroamérica cifra en 2030 el punto donde realmente va a tener una afección importante el cambio climático en los donde va a empezar a tener una afección importante el cambio climático en los recursos hídricos y marca 2050 como un año absolutamente crítico en el que el decremento es digamos enorme hacia finales del siglo XXI estamos hablando que en Centroamérica hay cuencas que hemos llegado a analizar sus recursos hídricos y tiene una reducción de la aportación del 75% o sea el problema puede llegar a ser importante si no se toman medidas esas medidas pueden venir en muchos ámbitos uno es la mitigación de la emisión de los gases de efecto invernadero en el cual las eléctricas tienen muchísimo que decir otro puede ser en la mejora del uso y gestión del agua donde por ejemplo la confederación hidrográfica del Ebro tiene mucho que decir por su grandísima experiencia o sea es un tema que creo que se debe de analizar en mucha mayor profundidad y para terminar estos son algunos resultados que en forma de gráfica quería enseñarles en este sentido aquí se ve la aportación de recursos hídricos en distintos escenarios de cambio climático en un escenario a dos de cambio climático durante todos los meses del año para una cuenca bien esto es la línea roja es proyección 2090 y esta es la producción de una central hidroeléctrica que está localizada en esa cuenca la producción lógicamente se ve afectada enormemente y bueno pues las las hidroeléctricas tienen tienen su yo no digo que tengan sus días contados ni muchísimo menos pero lo que sí que digo es que cuando una hidroeléctrica está en la mesa de diseño ya no sólo tenemos que estudiar las series históricas tenemos que estudiar también además las series futuras y nada muchas gracias muy bien pues muchas gracias a los asistentes a los participantes tenemos el tiempo que ustedes quieran si hay alguna pregunta algún tema que suscite especialmente su interés hay que estudiarlo no ha sido fácil intentar dar pues unas unas pinceladas pues de de la situación de la energía y y el agua en España confío en que por lo menos pues los distintos sectores pues que que tan que tan bien y tan sintéticamente que os han explicado los miembros del panel pues hayan servido para ilustrarlo suficientemente y en cualquier caso dado la hora que es no sé si hay alguna pregunta alguien alguien quiere efectuar algún comentario porque si no es así creo que tenemos una recepción en el palacio de la aljafería sitio al que desde luego si alguno de ustedes no no conoce pues le recomiendo encarecidamente de los que visite una pregunta es una intervención breve brevísima yo soy Mario Gaviria premio nacional de medio ambiente y me ha gustado mucho la mesa es una pena que no se le dediquen más horas yo me referiré a unos dos temas uno o dos temas muy relacionados con la intervención de Inés que ha sido magnífica y la intervención de José María Marcos que yo creo que debía haber sido más grande primero diré que tenemos que aprender a presumir España en mi opinión tenemos uno de los tres mejores sistemas eléctricos del mundo tanto en fiabilidad como su mayor defecto no sería que hay un problema de deuda eso se resuelve su mayor defecto es que hay un problema de sobrecapacidad tenemos el doble de capacidad instalada que las puntas máximas incluso hablando de potencia firme por tanto diciendo que ha sido un éxito el sistema eléctrico español y que ahora hay que discusir no solo de la tarifa sino de cómo reorganizamos los 50 próximos años ir al fondo del problema yo planteo una reconversión profunda eso nos lleva directamente a enlazar con la intervención de Inés Inés ha venido a decir algo que es muy interesante y es que la legislación española ha permitido un gran desarrollo hidráulico España tiene para mí uno de los mejores sistemas del mundo también de gestión del agua a través de las confederaciones y tenemos una capacidad de almacenamiento de 60.000 hectómetros cúbicos habrá cambio climático pero introduce esa variable con esa capacidad de almacenamiento que tenemos se pueden hacer maravillas entonces a mí me parece que estamos en un momento muy muy importante en que igual hay que redescubrir el origen de la confederación que unía agua y energía como el Tennessee Valley Authority porque son agua y electricidad voy a ser más sencillo porque al final lo que sucede es que tenemos que pensar en un mundo muy extraño con un estancamiento a muy largo plazo en que España tiene que resolver ya no tenemos problemas de hambre ni problemas de agua tenemos un grave problema de electricidad vamos a un mundo todo eléctrico sostenible descarbonizado para que no haya cambio climático y eso nos lleva muy lejos eso nos lleva a que la confederación vuelve tal vez mi propuesta en este edificio que tanto amo sería que el símbolo de esa recuperación que habéis hecho de una central hidroeléctrica no es más que el arranque de lo que va a venir han pasado 75 años esa central hidroeléctrica pasa a la confederación y la confederación junto con sus regates y sus compañías eléctricas empieza a ser también un explotador y un productor de electricidad viene muy bien ese dinero soy casi el único organismo en toda España público donde no ha aparecido ni la corrupción ni los caos por tanto felicitaciones entonces entramos en un punto muy importante porque el agua se convierte en el vector vamos a un mundo todo renovable y sostenible eso lo queramos o no es inevitable porque no va a haber ni carbón ni contaminación excesiva para todos y por tanto si vamos a un mundo sostenible el agua se convierte en almacenador y gestor de todas las demás energías renovables que es su punto débil del sol o del viento que tanto se ha existido está teniendo España de nuevo tercera aportación mundial en tecnología renovables sin contar ni siquiera la hidroeléctrica con la eólica la termosolar y la fotovoltaica luego estamos en un punto en una carrera de salida que yo planteo que España puede ser autosuficiente no solo de alimentos como ya somos sino de electricidad cuando hablo de electricidad incluyo todas las energías porque moverán los coches o traer la calefacción y eso nos lleva a decir que la electricidad se convierte en elemento clave y quiero felicitar a UNESA UNESA tiene los mejores sistemas de bombeo reversible del mundo el último de Iberdrola chapó hay que presumir más es el mejor del mundo es el segundo de Europa el primero o segundo de Europa y el bombeo reversible es la forma de almacenar la mejor conocida de almacenar agua luego yo imagino un futuro que espero que algunos estéis de acuerdo o que estéis felices en que la confederación se convierte en un elemento que controla el agua y la electricidad para que no nos pasen cosas tan tristes como el embalse de Mequinenza que fue construido por todos los españoles y ahora está en manos del gobierno italiano más o menos todo el agua del valle del Ebro dos tercios va muy lejos un día la confederación recuperará el embalse de Mequinenza un día recuperaremos los altos y seremos muy felices trabajando poco los bomberos reversibles es algo que no lo estáis diciendo hay tres cosas que han hecho las nucleares yo soy un antinuclear yo empecé la lucha antinuclear en España y sigo siendo pero hay tres cosas que aportaron las nucleares uno la garantía de abastecimiento eléctrico y el beneficio de las empresas que les permitió internacionalizarse hoy Iberdrola no sería una de las tres o cuatro primeras del mundo ni Endesa sería las mejores del mundo o Unión Fenosa primero fue eso segundo garantizó como digo el abastecimiento y tercero y es muy importante va a permitir la evolución hacia los bombeos reversibles porque tenemos la mejor experiencia del mundo las nucleares para poder almacenar la energía sea algo difícilmente gestionable mucho más que el viento o el sol es una nuclear que no se puede parar y si la para son dos meses y peligro bueno pues ahora resulta que tenemos una gran experiencia en UNESA de gestión de centrales bombeos reversibles que la tiene que aplicar pero multiplicándola para que podamos almacenar las renovables y si no si UNESA no entiende eso y está todo el día hablando de los precios de tarifas que por cierto son carísimas y hasta los agricultores hasta los agricultores os huyen los agricultores ya ni los necesitan porque están haciendo los tubos yo creo que es fantástico y que hay que ir a una reconversión profunda y la reconversión requiere reducir de la capacidad es decir cerrar las nucleares como ha hecho la Merkel Merkel es la mujer más poderosa y más inteligente del mundo y ante el riesgo nuclear no por otra causa por el riesgo ha decidido cerrar en Alemania y es lo que hizo Italia Italia paradójicamente ya no tiene nucleares pero compra nucleares aquí nos deja el peligro y se lleva la electricidad y finalmente tenemos que hacer la vía alemana no la vía francesa hay dos vías en Europa o la vía francesa todo nuclear que está abocada al caos o la vía alemana hispano-italiana que sería todo renovable almacenado y regulado por los bombeos reversibles por alusiones ¿no? sí muchas gracias yo un par de comentarios en uno que estoy bastante de acuerdo ¿no? no somos el tercer mejor sistema eléctrico del mundo somos el primero somos una mezcla de Ferrari de Rolls con algo de tanque en definitiva bueno somos el problema hemos reducido las emisiones un montón tenemos presentes todas las tecnologías hemos invertido en las últimas cosas el problema es que también es de los más caros del mundo objetivamente de los más caros del mundo y eso hay que pagarlo y alguien lo tiene que pagar hemos invertido en fotovoltaica nos llevamos en el año 2007 y 2008 del orden del 80% de la producción de paneles fotovoltaicos del mundo nos lo trajimos aquí a precios medios de 7.000 euros el kilovatio hoy en día está a 700 800 euros el kilovatio y eso hay que pagarlo durante 25 años 25 años actualizado con el IPC según la normativa de gente en su momento en la solar termoeléctrica igual no es que hiciéramos una planta o dos de cada tipo de los tres o cuatro tipos principales 400 500 megavatios que era lo previsto es que nos hemos ido a 2.500 megavatios eólica bueno pues ahí lo hemos hecho relativamente bien porque hemos entrado en un momento en que la tecnología digamos había madurado considerablemente y se había reducido bastante los costes sobre el tema de la sobrecapacidad pues el problema es que tenemos entre eólica y solares de estas aleatorias 26.000 27.000 megavatios pero esos efectos de lo que cuenta garantía de suministro cuentan como cero porque por la noche no tenemos sol y a veces no sopla el viento y detrás tenemos parados 26.000 megavatios de centrales de ciclo combinados que son fundamentales menos horas al año pero si no estuvieran habría apagones en definitiva tenemos el mejor sistema al mundo pero el más caro sobre los planteamientos de la nuclear pues bueno yo personalmente no estoy de acuerdo creo que es una tecnología que se ha hecho bastante bien en este país en Francia Francia tiene mucha nuclear y es la energía de los grandes países de Europa es la que dispone de energía más barata Alemania tiene unos precios de la energía que afortunadamente para nosotros han hecho algo parecido con lo cual bueno pues su merma de competitividad es muy parecida a la que tenemos aquí si no hubiera habido países digamos que hayan avanzado en nuestra línea bueno pues los sueldos tendríamos que probablemente haberlos rebajado a la mitad para mantener la competitividad con muchos países porque no nos olvidemos que en muchas industrias hay dos inputs básicos de competitividad el coste de la energía y el coste de la mano de obra tenemos una energía cara hay que pagarla y bueno pues nos está saliendo la cosa por por otro lado yo también por alusiones agradecer algún elogio que has brindado a la confederación siempre se agradece en motivo de satisfacción y bueno la reconversión pues no sé cuál es yo creo que estamos en permanente reconversión y bueno pues muchas veces pues es simplemente el cumplir con tu obligación y la normativa y la ley te dice pues si eso son vientos de reconversión pero bueno no hacemos más que cumplir pues con la legislación vigente sobre otro tema que ha surgido por parte de Inés y en esta cuestión también en relación con la reversión de aprovechamientos hidroeléctricos bueno pues está claro los aprovechamientos tienen que revertir estaba en la ley de aguas estaba en las condiciones iniciales nada que objetar a ello mi única duda si es conveniente si entra dentro del papel de la administración hidráulica de la confederación digamos el explotar directamente estos aprovechamientos cuando reviertan o no entra digamos en las normas que nos hemos dado de economía de mercado etcétera digamos que lo suyo es bueno pues volver a sacarlo a concurso y que sea pues una empresa especializada en el tema la que opera pagando el canon resultante de un concurso lo que sea la que opere este aprovechamiento quiere decir que no tiene mucho sentido y no entra dentro de las competencias el que lo explote la administración directamente lo planteo como pregunta desde luego lo que la administración nunca hará es repartir dividendos lo que tiene que hacer pues es intentar buscar el mayor bien colectivo y social posible es decir interpreto que pues que estas experiencias que estamos viviendo pues son pues unas primeras experiencias unas experiencias pues que de momento yo creo que lo que sí permiten pues es al no maximizar pues el beneficio pues establecer unas futuras condiciones pues yo creo que más equilibradas probablemente pues esos aprovechamientos si pueden volver a ser concedidos pues ya incorporarán de forma natural y con mucha más serenidad pues aspectos como los caudales ecológicos en fin desde luego pienso que no es la esencia principal de la administración el entrar en el campo productivo pero lo que no cabe tampoco duda es que yo creo que su buena fe y su falta pues de de espíritu competitivo y de maximización de beneficio pues no la hacen dudosa no la hacen precisamente pues dudosa pues de comportamientos digamos poco honestos o capciosos la administración pues también está sufriendo yo creo que también hay que explicarlo todo bueno pues una caída dramática de ingresos y bueno pues la la reversión de estos aprovechamientos en estas circunstancias ayudan a paliarlos ¿no? ayudan pues a recomponer un poco pues los ingresos de los organismos de los organismos autónomos yo supongo que cuando la situación económica evolucione de una manera pues más ya franca y hacia pues una estabilización todos estos temas pues se verán desde otra perspectiva pero ahora mismo pues desde la administración lo que está claro es que no se está cometiendo ninguna irregularidad no se está vulnerando ninguna ley no se está haciendo nada contra natura y bueno pues entre todos estamos intentando pues eso alcanzar siempre esos difíciles equilibrios que son no solo patrimonio exclusivo el sector privado sino también el sector público pues tenemos que hacer muchas veces piruetas pues para conseguir pues en fin dar satisfacción pues a las demandas sociales y a la vocación y obligación de servicio que tenemos ¿no? entonces bueno pues también pues nos gusta que conozcáis esta componente o esta opinión nuestra que insisto no está basada pues en un apetito desordenado de lucro ni en absoluto si algo no sabemos en la administración es precisamente pues sacar el máximo rendimiento económico de las cosas buscamos otro tipo de rendimientos que yo creo que también pues son en fin valiosos y que creo que pues la sociedad también pues valora bueno simplemente ¿alguna pregunta más? porque si no levantamos la sesión agradeciendo nuevamente pues su paciencia su tiempo su asistencia y a los ponentes el ejercicio casi atlético que han hecho pues para intentar transmitir pues lo mucho lo mucho que saben y lo mucho que pueden aportar en este en este tema muchas gracias y hasta otra ocasión